Hawái es un estado de los estados unidos de américa y es el único estado de estados unidos que se encuentra en océanía es el último estado que se unió a los estados unidos Hawái se convirtió en estado el 21 de agosto de 1959 es el único estado hecho solo de islas Hawái es también el nombre de la isla más grande la capital y la ciudad más grande de Hawái es Honolulu en la isla llamada Oau no es sorprendente que el gobierno de los estados unidos posea una porción generosa del estado de aloa con título de propiedad sobre un poco menos de 531 mil acres de tierra en Hawái la gran mayoría de esa tierra 432 mil 205 acres es propiedad de la isla grande donde el tío Sam opera el masivo par nacional de los volcanes de Hawái el tío Sam es estados unidos de américa el parque nacional de los volcanes de Hawái establecido el primero de agosto de 1916 es un parque nacional estadounidense ubicado en el estado de Hawái de los estados unidos en la isla de Hawái abarca dos volcanes activos Kilaewea uno de los volcanes más activos del mundo y Mauna Loa el volcán de escudo más grande del mundo el parque ofrece a los científicos información sobre el nacimiento de las islas hawaianas y estudios en curso sobre los procesos de vulcanismo para los visitantes el parque ofrece espectaculares paisajes volcánicos y destellos de flora y fauna raras en reconocimiento de sus extraordinarios valores naturales el parque nacional de los volcanes de Hawái fue designado como reserva de la biosfera internacional en 1980 y patrimonio de la humanidad en 1987 en 2012 el parque nacional de los volcanes de Hawái fue honrado en el catorceavo trimestre de la serie americana de beautiful quarters el parque incluye 323 mil 431 acres o sea 505 mil 36 millas cuadradas un millón 308 mil punto 88 kilómetros cuadrados de tierra más de la mitad del parque está designado como área silvestre de los volcanes de Hawái el parque abarca diversos ambientes que van desde el nivel del mar hasta la cima del volcán activo más masivo de la tierra mauna loa a 13 mil 677 pies 4 mil 169 metros los climas van desde exuberantes selvas tropicales hasta el árido y estéril desierto de caú problemas sociales de Hawái si tu propia actitud es pobre conocerás a algunas de las personas más desagradables que nunca quisiste saber en Hawái así es como está en todas partes verdad sin embargo si tienes una actitud genial y estás dispuesto a aprender cómo funcionan las cosas antes y van tu tiempo aquí y eres amigable sociable y una persona decente estarás encantado de conocer al grupo más genial de personas que alguna vez conociste de primero y obtendrá más a cambio tal ha sido mi experiencia conocer nuevas personas en Hawái el espíritu hawaiano de aloa es realmente una maravillosa filosofía de vida y espero que la experimentes en montones durante tu estadía si no eres el tipo de persona que se ocupa bien de la diversidad cultural o que carece de sentido común puede que no te vaya bien en Hawái y puede ser un lugar muy frío para los ignorantes desorientados y desalmados el racismo en Hawái no lo he experimentado mucho cuando lo experimento suele ser una frustración para los lugareños con respecto a algo que estoy haciendo tal vez no conozco un camino tan bien como ellos y hago algo estúpido mientras conduzco podría escuchar estúpida haole vuelve al continente he escuchado eso antes en la noche por una chica hawaiana borracha un sábado por la noche he tenido cuchillos en alto para poder verlos en un par de ocasiones nunca me han atacado y no conozco a nadie que lo haya hecho porque fueron visitantes a la isla o se mudaron aquí y no eran locales existe una tensión que puede existir entre los lugareños y algunos visitantes que dan por hecho a Hawái y que no traten a los demás con respeto los lugareños lo podrán en su lugar en algunos casos y no es motivo para no mudarse a las islas es algo de lo que debe tenerse en cuenta aunque cuatro tipos tenían cuchillos para mí y la chica que tenía en el auto como si fuera a saltar del auto a atacarnos era más como una amenaza vacía diseñada para asustarnos y mantenernos fuera de su vecindario si no lo hubiéramos hecho habríamos sido atacados no no lo creo pero tengo la filosofía de que a las personas que quieren quedarse solas en Hawái en su propio mundo se les debe dejar solos algunos amigos de youtube se habrán preguntado si los homeless existen en cualquier parte del mundo y la respuesta es muy sencilla cualquiera de nosotros puede llegar a ser homeless es decir hacer un vagabundo en su propio mundo en su propia ciudad y en su propio planeta hemos visitado las islas hawaianas como un mero reconocimiento a la raza humana desde méxico para el mundo un saludo para todos los amigos de youtube de parte del maestro otoño y de vida compartida hasta la vista muchachos sigan siendo felices como dice el maestro otoño sean felices por favor el maestro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.